Saludo con mucho gusto a los que nos siguen en TV Azteca, Jalisco Digital, una mañana lluviosa, este jueves hay que manejar con bastante precaución, pero vámonos al clic informativo, únicamente los hechos de este caso muy polémico. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García? Como ya se lo habíamos mencionado en las redes sociales, él desde hace tres años se encontraba detenido allá en Estados Unidos, en California, por 19 cargos, entre ellos el abuso sexual a menores. Bueno, se declara culpable de este delito, se lleva a cabo una sentencia, el juez le otorgó 16 años y 8 meses de prisión. Es lo que sabemos hasta el momento. ¿Qué dijeron? Pues por su parte, pues las autoridades de la Luz del Mundo dicen que él, donde quiera que esté, va a seguir siendo su líder espiritual y religioso, aunque esté allá en la cárcel. Eso es lo que sabemos hasta el momento, eso es lo que ha ocurrido allá en California, vamos a estar atentos a este tema, el cual, como les digo, es muy polémico, ustedes tienen la mejor palabra y su opinión. Es lo que tenemos hasta el momento en nuestras redes sociales, en TV Azteca Jalisco Digital, que tengan excelente día.